Bambina chiquilla, vivo solo por ti Si veo otra muchacha caminando junto Yo pienso en ti, tú estás en mí Bambina, bambina, son tus ojos las estrellas Que alumbraron a mi vida, que viva el amor Un rayo de luna se escapó de tu sonrisa De esa boca tan divina, que me gusta besar Ven acércate más, que te quiero yo besar Que besando siempre quisiera estar Bambina, bambina, yo te quiero con el alma Yo mi vida entregaría, tan solo por ti Bambina, bambina, son tus ojos las estrellas Que alumbraron a mi vida, que viva el amor Bambina chiquilla, yo te quiero con el alma Que yo mi vida entregaría, tan solo por ti Bambina chiquilla, tan solo por ti